¿Qué es la elección de los gobernadores y diputados locales? De estos acontecimientos de la política aquí en nuestro estado, con miras de que viene una importante elección para el 2022, en relación de gobernadores y diputados locales, por ahí los diputados de aquí del estado están metiendo su iniciativa para poder homologar el tema de 12 años, como ya lo es a nivel nacional, se están adhiriendo a esto. Obviamente a lo mejor quizás no sean los tiempos correctos, se tienen todo el derecho porque así está en la constitución, y de hecho otros estados ya lo tienen así, como cuatro años, no dudo que en el tiempo todos los estados se homologuen a cuatro años, y el objetivo de esta iniciativa fue el tema de crear una carrera legislativa, o sea que realmente los diputados que lleguen estén preparados y atiendan los asuntos legislativos del estado, pero a lo mejor los tiempos, precisamente cuando viene ya una elección tan cerca, no sean los convenientes, porque se puede prestar a malos entendidos, con la buena intención que seguro tienen todos los diputados, de reelegirse y seguir trabajando por el estado. La ciudadanía, los empresarios, lo que pedimos es que hay que tener cuidado con los tiempos, y sobre todo exigirles que hay que trabajar, hay que escuchar a la gente, hay que ver las necesidades. Pues este es el motivo real para hacer un ahorro en el Congreso, ¿tú crees que eso es así? No, precisamente un ahorro en el tema de la revisión, eso va más por el tema de homologar también los tiempos electorales, por ejemplo esta próxima diputación va a ser de dos años y unos meses, y la del gobernador de cinco años y unos meses, precisamente para que se puedan homologar a elecciones federales. ¿Lo ven bien entonces el sector empresarial que se pueda hacer esta homologación? ¿Cómo? ¿Lo ven bien el sector empresarial? La homologación de los diputados, a lo mejor sí, pero no es el momento. Hay que buscar los momentos, probablemente sea mejor después de esta elección. Ya en el ámbito económico, ¿cómo va la recuperación? ¿Realmente se está asintiendo a este segundo semestre del año? Bueno, la reactivación va bien, indudablemente un mejor verano que el año pasado, que fue cuando iniciamos apenas la reactivación, estamos aprendiendo todos, trabajando obviamente en el sector empresarial, ciudadanía y gobierno, para tratar de vencer este fenómeno que llegó a todo el mundo, y precisamente los números de este verano son mucho mayores, el número de vuelos ya se alcanzaron hasta los 600 operaciones diarias entre llegadas y salidas, ocupaciones que ya suben arriba del 60, 70 por ciento, y entonces es bueno, pero obviamente hay que seguir cuidándonos y no perder los protocolos de seguridad sanitaria, eso no significa que es un hábito que llegó para quedarse, la vacunación está ayudando, probablemente agradecemos las gestiones para acelerar la vacunación en nuestro estado de 30 a 39, por ejemplo, que es donde es la base mayor que atiende al turismo, a los trabajadores, y será importante seguir así y no retroceder en el semáforo, sino al contrario, llegar otra vez al amarillo para dar más confianza a los turistas que vengan a visitarnos, pero va bien la economía. ¿Ya se vacunó el sector hotelero a todos los trabajadores ya? Sí, sí, de 30, no por completo, pero de 30 a 39 participaron toda la industria turística, entre ellos los hoteleros, que tienen una gran cantidad de empleados en este rango de edades. Sin embargo, en estos momentos pareciera que se está volviendo un tema complicado a nivel nacional e internacional por los contagios que se están dando regresados precisamente en hoteles o en diversos lugares y que, bueno, genera una mala imagen o una imagen en contra del destino. Sí, fíjense que el fenómeno de los jóvenes, como los graduados, pues uno cuando es joven, que todos pasamos por ahí, pues se siente con toda la energía protegido y que sus defensas están muy altas y muchas veces pierden ese cuidado que tenemos todos los mayores o lo que hacemos con los niños menores. Y obviamente después de más de un año de confinamiento, pues lo que quieren es salir y regresar a su vida social. Pero tienen que entender que ellos también pueden ser portadores para contagiar. Quizás a ellos no les va a pasar algo fuerte, ¿no? Pero pueden contagiar a sus papás, a sus abuelitos o a menores también, porque ya ha habido casos ahorita de menores. Obviamente, relativamente son pocos, son 157 casos que reportan aquí en el estado, pero es grave ya. O sea, el tema es que tenemos que seguir cuidándonos. Y a estos jóvenes que vienen de fuera a pasar aquí las vacaciones, pues también será importante que se hagan sus pruebas en los lugares de origen, porque muchas veces pueden llegar hasta venir a contagiados, ¿no? Y que no contagiarse aquí y traer más virus acá, ¿no? Antes del panorama también ya se habla del presidente de México que se regrese a clases ya de manera inmediata. ¿No podría provocar estos mayores riesgos para el estado? Sí, precisamente el anuncio en recientes días del presidente con el tema de que ya van a hacer el programa para poder regresar a clases a nivel nacional porque urges. O sea, hay que tener cuidado. Hay unas manifestaciones, por ejemplo, en Nuevo León, donde dice, bueno, las vacunas, o sea, hay que acelerar las vacunaciones si queremos regresar a clases, ¿no? Porque muchas veces entendemos que es difícil controlar a los jóvenes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.